Estando en los campos experimentales del Cucba, en la parte reservada para el cultivo de la sandía. De diferentes variedades de sandía. Y ya empezaron a ver fruta ya madura. Aproximadamente de 2 a 3 kilos. De 2 a 3 kilos. Hoy es martes 17 de mayo del 2022. Adiós.